Victor Clifford, Howard Peterson, Victor Denver, Oliver Atom, Paul Diamond, Armand Callaghan, Ralph Melo, Michael Hilton, Lucas Milton, Oscar Reed, Steve Huga, Eric Bright, Rigo Winter, Masao y Casuo Moriotto, Max Eagle, Peter Sheik, Keith Coleman, Eddie Carter y Johnny Mason. Este verdadero ejército de campeones liderados por el fenómeno Oliver Atom, se puede esperar no solo la calificación mundial, sino también, y por qué no, la victoria final. ¡Nada!